Cell, el temible bioandroide creado por el maligno científico loco, el Dr. Maquijero, fue el resultado final de la enorme investigación y experimentación del creador de los androides. Es bien sabido por todos que este ser fue estructurado a nivel celular con el conjunto del ADN de los mejores peleadores de las artes marciales, tipos increíbles como Yamcha, Krilin e incluso el habilidoso Tenshinhan. También se le agregarían las poderosas células del increíble Goku, el peleador más fuerte del planeta, e inclusive un poco del material genético de su joven hijo, Son Gohan, cuyas habilidades ocultas, resultado de su hibridación humano Saiyajin, le otorgaba un increíble potencial como peleador. También las habilidades del maligno Picoro Daimaku se le sumarían a su variada colección genética, aportando, entre varias, su habilidad más útil, la regeneración a Mikuseyjin. Se le sumarían las células del poderoso Vegeta, y por ende, las de su compañero de élite, el Gran Napa. Maquijero erróneamente creería que hasta aquí llegaría la culminación del poder de los Guerreros Z, sin embargo, sería una suerte aterradora para ellos, la invasión de Freezer y su padre a la Tierra, puesto que, tras agregársele estos últimos eslabones de genes alienígenas, el poder del guerrero genético llegaría a niveles totalmente inimaginables, dotándolo de una maldad y ambiciones, las cuales lo harían un conquistador espacial nato. Sin embargo, en esta ocasión, nos centraremos en una de las tantas técnicas especiales que este aterrador monstruo adquirió de los Guerreros Z, puesto que, como recordarán, este ser no solo se caracterizaba por poseer las habilidades pasivas genéticas de los usuarios principales, sino en hacer gala y uso de sus técnicas generadas mediante el ki. Aunque algunas son hipotéticas, claro, y otras más se les hizo mención, e inclusive algunas solo se les vio aparecer en escenas originales del anime, pero que, sin embargo, no están muy alejadas de la realidad, ni tampoco son incoherentes por la información presentada en la construcción del personaje. En esta ocasión, y como el título del video lo indica, nos centraremos en una poderosa técnica adquirida del legendario Goku, el Saiyajin criado en la tierra y el mejor artista marcial del mundo, el Kaioken, técnica creada por el increíble Kaiosama en el otro mundo, la cual multiplica el poder del usuario a costa de resistencia y ki. Y, sin lugar a dudas, este poder, sumado al de Cell, podría haberlo ayudado a sobresalir en el conflicto contra sus enemigos, los guerreros Zeta. Y, aunque no lo vimos ni en el anime ni en el manga, en este video les responderé la gran pregunta que le dio origen a este video. ¿Podría Cell usar el Kaioken? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O ya habían terminado este, puesto que ambos son sucesivos y a la vez se complementan. También de que son muy, muy necesarios para comprender el nivel de poder de Cell, con el fin de poder explicar cómo funcionan todas sus habilidades. Video que te dejo aquí mismo también. El poderoso Cell fue creado por el Dr. Maki y su desarrollo total llevó un proceso bastante, bastante lento, el cual superó los 20 años. He de decirles que el poder de Cell era bastante bajo cuando éste recién mudó su piel, pasando de tener una metamorfosis entre su forma de monstruo insectoide cigarra gigante al monstruoso Cell reptiloide que conocimos todos tiempo después. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, para decirles que en este momento los poderes del monstruo eran bastante mínimos. Y lo más importante, aclararles que este villano posee un estado base. A diferencia de enemigos como Freezer, que aunque usaban fracciones de su poder, en realidad todo era parte de un mismo poder total. Y Cell quizás no era muy diferente a esto, puesto que en sí es un clon del emperador del universo. Sin embargo, gracias a sus células Saiyajin, éste contaba con su poder innato legendario, del cual hablaré también en el siguiente video, el cual como les he dicho, también les dejé al principio. Como sea, cuando éste Cell comenzó a absorber la energía vital y material orgánico de las pobres personas del futuro, éste incrementó sus poderes a tal nivel que él consideró adecuado para enfrentarse y absorber a los androides. Cosa que ya conocemos de antemano y al no encontrarlos, éste asesinó a Trunks. Y viajó al pasado, haciendo una regresión a su anatomía y metabolismo híbrido avanzado, regresando a su etapa larvaria o fetal dentro de un huevo. Esto hizo que su poder bajara nuevamente y, tras reiniciar su corto proceso y llevar a cabo su metamorfosis nuevamente, éste absorbería a más de 15.000 personas en el pueblo de Ginger, donde enfrentaría a Picoro con un poder el cual yo considero estaba igualado al de Goku ename, cuyo poder podía aumentar tras elevar su Ki. Sin embargo, todo mundo sabríamos que Picoro en realidad se estaba conteniendo ante la bestia, a fin de averiguar su origen y, obviamente, sus malignas intenciones. Aquí es cuando Cell nos revela el poderoso Kamehameha, el cual no sorprende para nada a Picoro, argumentando que esta técnica se trataba de un Kamehameha de Goku, sí, pero cuando éste era más débil. Cell, sin inmutarse, afirma y revela que éste contaba con las habilidades de todos los peleadores de artes marciales, incluidos los de él, Goku y los demás, diciendo que inclusive podía llegar a ser una Jinkidama si se lo propusiera. Si este sujeto era capaz de realizar una técnica que Goku aprendió en el otro mundo, la cual era la técnica de más alto nivel creada por Kaiosama, es de suponerse que éste podía ser también la técnica del Kaioken y, así, lograr superar a cualquier oponente. Sin embargo, en la historia, llegarían Trunks y Krillin, además de que Picoro revelaría su verdadero poder, el cual, si ya viste el video de qué tan poderoso es Picoro o el androide número 17, sabrías que esta cantidad supera los 500 millones de unidades, dando respuesta al por qué Cell no se arriesgó a usar el Kaioken contra el super guerrero Namekusei. En estos momentos, Cell llevaba todas las de perder, puesto que usó el Kaioken de Tenshinhan para escapar. Sin embargo, aunque éste hubiese usado el Kaioken por 10 o incluso el por 20, éste no habría tenido las energías suficientes para derrotar al poderoso Super Picoro, además de que sometería su cuerpo a un desgaste super descomunal y necesario, tal y como se le veía con Goku, quien, tras adquirir la transformación de Super Saiyajin, dejó de utilizarla. Más adelante en la historia, sin embargo, veríamos a Cell transformarse en una segunda, y después una tercera y perfecta transformación. Y muchos de ustedes pensarán que, al ser más poderosas estas formas del biondroide, sería una estupidez para él no haberlas utilizado, ya sea cuando Cell Imperfecto era paliado por el sorprendente Super Vegeta, o cuando Cell Perfecto peleaba contra el poderoso Gohan Super Saiyajin 2. Y sí, es lógico que si el Super Saiyajin 2 es el doble de fuerte que su poder en Super Saiyajin Full Power, multiplicar por 2 el Kaioken como mínimo, o por 3, o incluso por 10, era suficiente para abrumarle, pues bien, están equivocados, puesto que estas formas de Cell también poseían una forma o estado base. Y para Cell, en cualquiera de sus formas, es más viable o rentable utilizar su poder legendario de Super Saiyajin para enfrentar a sus enemigos que utilizar el Kaioken en su versión más grande, vista multiplicada. Me refiero al Kaioken por 20, pero bueno, para esto hablaremos del poder de Super Saiyajin de Cell, pero en el siguiente video, el cual, como he repetido, les dejo al final y en la descripción. Para terminar, les respondo la pregunta. Sí, Cell sí podía usar el Kaioken, puesto que al poseer las células de Goku, éste sí poseía dicha técnica. Sin embargo, no le era viable utilizarla, puesto a que ya contaba con un poder muchísimo mayor. Poder que veremos en el siguiente video. ¡Adiós!